¡Suscríbete al canal! 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 Que vayamos a mirar el baño Oli Que onda Ayuda tengo miedo Mejor me meto al bañito Ahí está Como dice ahí Que vaya al bañito Me voy a tratar Ay yo quiero eso Antídoto Para me mirar Ah si Cuatro horas después Ay ya apareció aquí Corre 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 Tenemos que agarrar todo Todo esto Pessy Y a huevo Hay de por Max No no a ver si es eso boludo No es como de que ese estaba infectado Mira ya se quedó ahí por bobo Mira 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 pobre pana Pobre de ese pana Ya se quedó encerrado con el zombie Que pasa por atravesarte Ese pana ya está muerto Ese pana ya está bien muerto Este donut 8 Entonces vamos a ver que hace pana Dice que voy a superar No sé que sea eso Patrulla de policías Check Bueno pues eso montamos Bueno Hola donut Explores el Exploremos aquí Exploremos la zona Tengo un antídoto Y no sé para qué sirve No Oh no Oh no Esta cochinada Que Ay me dio miedo Mira Mira Hijo de su maíz Mira 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 y me lanzó bien feo Es un hijo de su maíz No Rápido Rápido Yes Panas Cuando este don saque la dona Ustedes siempre se tienen que subir aquí para ver la estrella y la dona Cuando estoy gritando No panas Panas Hasta aquí termina el video de hoy Espero que les haya gustado este video de jugando este juego de Roblox Dejen su like y suscríbanse para más videos así Y bye panas Chau 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 ¡Gracias!